No me puedo resistir Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Wild Rift Y en el vídeo de hoy no me puedo resistir Voy a tener que comprar este héroe, yo creo que llego hasta tarde incluso Pero bueno, vamos a por el héroe que estamos buscando Y en este caso estamos buscando a Olaf Vamos a darle con Olaf, vamos a comprarlo y vamos a reventar Hay gente que lo lleva a jungla Y he visto que la gran mayoría de jugadores top Lo está jugando en la línea de top En la línea de top, en la línea de side lane O sea, solo, lo está jugando solo y parece ser que escala guay Así que vamos a comprarlo y nos vamos con el gameplay Va a ser una completa locura, tío Berserk, por el Valhalla, let's go Muy buenas chicos, comienza el gameplay Vamos con Olaf, lo acabamos de comprar Primera partida, tío, primera partida Merecerá la pena, no merecerá la pena Pronto lo sabremos Yo estoy incluso nervioso Estoy incluso nervioso chicos Así que imaginaros Let's go Vamos contra un malfite Vamos contra un malfite Vamos a ver qué tal se nos da Qué tal se nos da, vale He visto que hay que potenciar la primera habilidad Luego seguir con la segunda habilidad Y luego la... O sea, con la tercera habilidad Luego seguir con la segunda Y luego ulti, vale Cuidado con el pokeíto Que este hombre Todos lo sabemos Que empieza ahí con el pokeíto Y la ruedita Ahí está, perfecto Muy bien Vamos a darle con todo, eh Una ruedita Siempre, siempre Si el pokea, nosotros también pokeamos, tío Si el pokea, nosotros también pokeamos, tío Vamos, vamos, vamos No nos podemos quedar atrás, eh No nos podemos quedar atrás Vale, ya tenemos la segunda habilidad Aumenta la velocidad de ataque Y obtienes una mejor curación Ahí está la ruedita Vale, no está mal, eh No está nada mal Cuidado medio Nada, nada, nada Vale, tenemos ulti ya, eh Tenemos ulti Ya sabéis que la ulti Nos quita todos los efectos de control Y nos volvemos unos locos perdidos Unos loquísimos Estupendo Está ahí Vale Abajo creo que han cumplido Se han llevado dos kills Sigue ni tan mal Tres kills Ha sido uno por uno, ¿no? Muy bien Vale Vale Creo que se ha pirado a base Se ha pirado a base 100% Se ha pirado a base 100% Vale, nos piramos Aprovechamos nosotros Nos vamos nosotros también Vamos a comprar y demás Vamos a ver Si efectivamente ha 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 Let's go Let's go Let's go Let's go También funciona muy bien En jungla, ¿vale? En la jungla también funciona Muy pero que muy bien Lo que más me ha gustado De este personaje Y lo que Me ha hecho decidirme Es que Cuando te Cuando te tiras la ulti Vas a por el que tú quieres O sea Nadie te puede parar O sea Me parece eso Vamos Una auténtica Locura Super crazy Todo Super mega crazy Todo, tío Cuidado la ruedita Vale Estaba calentando la rueda Vale, vale, vale Ese intercambio no ha sido Tampoco muy Muy favorable De los más Favorables Monchef Nada Me piro arriba Me piro arriba Vale Tenemos visión No puede ser No puede ser ¿Hasta muerto? No, no ha muerto No ha muerto No ha muerto Tenía que haber tirado flash Pero No 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 La rueda Tío No Me reventó Tío Me reventó Bueno, bueno, bueno Ya habrá otro momento Ya habrá otro momento 4.021 Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Chicos No pasa nada Queda todavía mucha partida Queda mucha partida todavía Yeah, let's go, let's go, let's go Let's do it Ojo Vale Vamos a dejar esto por aquí Cogemos eso Uy Vale, vale, vale Bueno Vamos a pillar esto Se vuelve a base Vale, vamos a volvernos nosotros también a base Compramos Y seguimos en nuestra línea Seguimos en nuestra línea Tensión, eh Tensión A ver, también hay tensión Porque Es mi primera partida con este héroe Y Bueno, con este héroe Con este campeón, perdón Y bueno Que ahora o no Pues se nota No vas tan confiado No sabes hasta dónde llega Hasta dónde puedes estirar el héroe Entonces, pues Vale Tenía que haber tirado la ulti antes No pasa nada Poco a poco Chicos Vamos a ver si podemos tirar esta torre Yo creo que sí Ahí está Estupendo Vale Vale Este hombre ha puesto eso ahí Eh, me voy a baquear Nos baqueamos, chicos Nos baqueamos Por el Valhalla Let's go Boom Está muy guapo, eh Yo estaba pensando Digo, Kennen Tal Pero es que me ha ganado Me ha ganado, tío Me ha ganado Es un vikingo Me ha ganado, tío Tiene el pelo largo Me ha ganado, tío Me ha ganado Cuidado, eh Cuidado Porque puede ser Que estén buscando Gresca Por ahí, eh Aquí está el rojo Parece No, no está el rojo Vamos a limpiar aquí Está más muerto Está más muerto, bro Esto Es una máquina de matar, chicos Que yo no sé cómo no me lo he comprado antes Esto es una máquina de matar, tío O sea Que no, que no, que no Que te tira ahí encima de la gente Además, tampoco tiene tanto cooldown, eh La ulti, eh Ojo Ojo Que puede ser que el próximo nerfeo a Olaf Sea ese, eh No tiene tanto cooldown, eh Vale, no está el rojo Cuidado Madre mía Madre mía Madre mía Me tira la ulti Y me tiro yo la mía Y digo Vale Guapísimo Guapísimo, chicos Hay que recoger la hacha Uy Se han Se han dado por vencido Se han rendido Se han dado por vencido, tío Se han rendido Seguimos en la lucha en platino Seguimos con la lucha en platino Dios Por el Valhalla, tío Y eso que no hemos visto No hemos visto hasta dónde podía llegar el héroe todavía, eh O sea, no hemos quedado ahí con la miel en los labios, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se? Qué fuerte Me parece Es que se ha pirado alguno de su equipo No, no parece que se haya ido ninguno o algo Digo, lo mismo Lo mismo es que algunos ha quedado ausente, ¿no? Si es verdad que íbamos 27 Pero No sé Pero vale, vale, vale Vamos a seguir practicando Seguramente esté en directo Cuando suba este vídeo Link en la descripción Ya sabéis Like siempre se agradece Comparte con tus amigos Y ahora sí Como siempre Suscríbete al canal Y ahora sí Como siempre Menos Facebook Y más ¡Bum, bum! ¡Vamos!